La alcaldesa interina Angélica Sosa ha ratificado que no se va a realizar una cuarentena rígida en Santa Cruz. ¿Qué opinión merece sobre el paro de 48 horas por parte del sector médico? Respecto al sector salud, pero en este momento estamos siguiendo los consejos de la propia Secretaría de Salud del Gobierno Municipal. Las emergencias y todo deben atender hoy. La prioridad es la atención al vecino y dar esa certidumbre. Están llegando las vacunas. Estamos preparándonos para una vacunación masiva y vamos a decirle no al coronavirus. Hoy, con las medidas de bioseguridad, vamos a seguir estando sanos. ¿Reunirse con el sector para evitar el paro? Todo el tiempo me he reunido. Tengo la disposición permanente. No hay una ciudad en el territorio de Bolivia, de los 339 municipios, que esté con cuarentena rígida. Hemos visto lo que dicen los distintos sectores de salud, ministerio de salud. Entonces, estaré dispuesta al diálogo, pero las medidas de cuarentena dinámica se mantienen en el municipio de Santa Cruz de la Sierra.